Con el objetivo de apoyar en la formación de jóvenes sonorenses que están interesados en continuar su preparación académica en el Tecnológico de Monterrey, esta institución en coordinación con la Fundación Esposo Rodríguez, Exatec Sonora, Red de Filantropía y Amigos del TEC y la ASMAC, lanzan por tercera ocasión la convocatoria a la Beca Integral 2014. Estamos lanzando por tercera ocasión esta beca integral, pero ahora como les dije con una modalidad nueva. Por lo pronto la misma beca de todos los años se mantiene, que son tres becas del 90%, una para el Campus Sonora Norte y hoy dos para Monterrey. Además de la beca ya conocida, se lanzará la modalidad de beca crédito, que será otorgada a dos estudiantes para que realicen sus estudios en el Campus Sonora Norte. La ayuda consiste en un 30% por parte de la Fundación Esposo Rodríguez, un 30% por parte del Tecnológico de Monterrey y otro 30% más otorgado por Banco Firme. Estamos muy interesados en promover y ver si por aquí podiéramos incrementar el número de becas para gentes que quieran estudiar en el TEC de Monterrey. Es una nueva forma que hemos encontrado, que creemos que es muy interesante, que nos dé capacidad para dar más becas y al mismo tiempo creemos que es una situación bastante cómoda para alguien que quiere estudiar en una escuela de primera categoría como es el TEC de Monterrey. La convocatoria queda abierta a partir de hoy y hasta el 4 de abril, y como requisito se pide que los interesados tengan un promedio mínimo de 90, ser alumno destacado en actividades curriculares, cumplir con el proceso de admisión del Tecnológico, no contar con algún otro tipo de beca para estudio profesional. Para consultar mayor información, puede ingresar al sitio en internet www.fer.org.mx o llamar a los teléfonos 212-1453 o 01800-841-6114. Para elimparcial.com, Juan Enrique Hernández.